mire mi gente la famosa rabadilla por lo cual bebé y yo pospusimos varias veces otros varias veces el junte varias veces lo pospusimos el junte debido a que él estaba esperando que llegara la rabadilla para deleitarlo a ustedes con esta rabadilla bebé como yo puedo diferenciar una rabadilla hembra y un macho se puede dar el caso que haya una hembra con el color del varón el rojo lo va a tener más encendido y la hembra no es como un ejemplo yo decir la tórtula diamante son igual se parecen las dos pero hay una que tiene el color rojo de los ojos más encendido que es el macho y el otro lo tiene más claro bebé no tiene de los diamantes mandarín no tengo uno ya el machito el que era de ese color se golpeó con algo y nada mi gente ya vamos a despedir no olviden seguir compartiendo el vídeo dando like activando las notificaciones dejando su comentario mi gente vamos a tener que despedir pero yo te deconozco lo menos la rabadilla la hembra es la que tiene el amarillo sabemos que si tenemos dos del mismo color un ejemplo en el caso del verde el rojo de la espalda va a ser más encendido el del macho y el de la hembra va a ser más claro bebé muchas gracias por darnos la oportunidad de venir y sacar un momento de tu tiempo para deleitar el público con nuestro con estos vídeos bendiciones